Hola y bienvenido al primer video de creación de páginas web profesionales con Divi. En este video te voy a enseñar a crear páginas web super profesionales desde cero y en solo minutos sin tener el más mínimo conocimiento de todas las cosas que se pueden hacer con Divi. Esta plantilla es bastante intuitiva para la creación de páginas web y se pueden hacer muchísimas cosas. Esta plantilla vas a poder tener una oferta del 50% en la parte de la descripción te estoy dando un link con el cual tú puedes comprar la plantilla ya sea por un año o de manera permanente y limitada y también a las personas que estén viendo este video y lo compartan en las redes sociales con su perfil personal real van a tener la posibilidad de ganarse la licencia ilimitada con todas las case para poder usar esta plantilla para todos sus proyectos web. Este sorteo va a ser a finales de enero así que estén atentos a todo esto y si quieren ver cómo es que pueden participar todas las acciones que tienen que hacer lo dejo en la parte de la descripción. Recuerden, así que comencemos con todo eso. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos la plantilla de Elegant Teams. Seguramente que si tú has tomado un curso personalizado mío yo ya te he dado este archivo comprimido y lo debes tener o de otro modo de repente tú has ganado este sorteo a fin de enero entonces tú ya debes tener el archivo comprimido de igual manera y si te has comprado el TEM no solamente tienes esta plantilla sino que tienes como las 80 plantillas de Elegant Teams. Entonces el primer paso es entrar acá, vamos a dar Login y vamos a colocar nuestro usuario y contraseña. Recuerda que este procedimiento no es necesario que lo hagas tú si ya tienes el archivo comprimido. Lo siguiente que vamos a hacer es descargarnos este tema y luego lo vamos a usar dentro de nuestro WordPress. Ya está descargado, entonces vamos a entrar al administrador de nuestro WordPress WP-Admin, vamos a colocar nuestro usuario, nuestra contraseña y vamos a ir a esta parte donde dice apariencia y vamos a ir a temas. Dentro de temas vamos a dar clic acá donde dice añadir nuevo vamos a subir el tema, damos clic acá donde dice subir tema y luego vamos a dar clic acá donde dice seleccionar archivo. Buscamos el archivo comprimido que dice Divi, es este seleccionamos y damos clic acá donde dice abrir. Una vez hecho esto vamos a dar clic acá donde dice instalar ahora. Esperamos unos minutos y luego nos va a aparecer algo así. Vamos a dar clic acá donde dice activar y listo, ya estaría el tema Divi instalado. Podemos ver cómo es que se ve nuestra página web. Venimos acá y damos clic en abrir en nueva ventana y podemos ver el tema ya hecho. Pero esto no es nada, vamos a ver cómo es que hacemos las páginas en sí. Antes de configurar las páginas vamos a ir a esta parte que dice Divi, vamos a darle clic y vamos a ir a la parte que dice updates. Y acá vamos a colocar nuestro usuario y nuestra clave API que te voy a enseñar cómo hacerla. ¿Qué te voy a enseñar cómo hacerla? Si ya has tomado un curso mío o has ganado el sorteo que te he mencionado, te voy a dar estos dos datos. Y si te has comprado la plantilla con todas las 80 plantillas que tiene Elegant Teams, lo que vas a hacer es ir a esta parte que dice account y vas a ir a esta parte que dice your key API o your API key. Y acá tienes todas las keys que necesitas. Lo que vas a hacer es doble clic, seleccionas toda esa key y vas a ir a tu WordPress. Y aquí donde dice clave API vas a pegar esa clave API. Y en la parte de usuario vas a colocar tu usuario de ingreso a Divi. Es un usuario que te han pedido a la hora de crearte tu página y con el cual logueas dentro de Elegant Teams. Pues ese tú vas a colocar. Yo coloco el mío y luego vas a dar clic acá donde dice guardar cambios. Y listo, ya estaría. Vas a ver qué tan sencillo es crear una página web en Divi. Lo primero que vamos a hacer es ir a páginas. Recuerdan que acá hemos creado todas las secciones básicas que iban a tener nuestras páginas. Pues vamos a editar la página de inicio que es la cara de nuestro negocio. Para ello vamos a ir a la parte que dice editar y para usar el constructor Divi vamos a dar clic acá donde dice usar el constructor Divi. Una vez aquí para crear una página web es tan difícil como solamente darle clic acá donde dice cargar diseño y luego vamos a escoger cualquiera de las plantillas que tiene Divi para nosotros. Es más, por ejemplo, si esta es una página de inicio venimos acá en la mano izquierda donde dice search. En esta casilla escribimos home. En inglés esta es la página de inicio. Y acá nos aparecen todos los modelos que hay de home para una página de inicio. Para una página de inicio, si tú quieres en tu página de inicio que sea como una landing page, tan solo pones landing. Listo, te aparecen todos los modelos de landing. Y si queremos ver por categorías, por ejemplo, en este caso yo quiero ver algo de arte y diseño. También los podemos segmentar, por ejemplo, para eventos. Solamente quieres ver para eventos, solamente quieres ver para educación, quieres ver solamente de comida y bebida. Entonces puedes filtrar para ver cuál es la que se puede acomodar más a lo tuyo. Pero recuerda que si encuentras una plantilla que no tiene nada que ver con tu negocio pero ves que la puedes cambiar, todo esto es cambiable. Tanto los colores, las secciones, las imágenes, todo lo vas a poder cambiar súper fácil. En este caso vamos a escoger una. Y listo, acá podemos ver un montón de plantillas que se pueden adaptar a cada uno de nuestros negocios. Sea que vendamos productos o que brindemos servicios. Hay muchos acá, hay de construcción, hay para abogados, hay para doctores, hay para farmacias, para de todo. O sea, acá niñeras, hay para ventas de autos, hay modelos de captura. O sea, que al principio en una le pide que llenen sus datos. También se puede adaptar a muchos otros negocios, no solamente eso. Este es el tema de inmobiliarias. Por ejemplo, si damos clic acá en el tema de inmobiliarias, vamos a bajar acá y acá podemos ver, miren, cómo es que se ve todo esto. Se ve muy bien. Si vemos acá donde dice VIEW Live Demo, podemos ver cómo es que se puede ver nuestra página web con esta plantilla. Se ve muy bien. O sea, incluso podemos borrar todo esto de frente para que aparezca las casas. Porque la gente cuando entra a una home quiere ver de frente las casas. No quiere ver esta presentación. Y esto lo podemos usar. Vamos a usar esta. Para usar esto, vamos a dar clic acá donde dice Use this layout. Esperamos más o menos unos segundos para que cargue todo esto. Y cuando termine de cargar, lo que vamos a hacer es dar clic acá donde dice Actualizar. Y luego vamos a dar clic acá donde está nuestra página web. Le damos clic y vamos a ver cómo es que quedó nuestra página. Ven que se ve súper profesional. Podemos cambiar absolutamente todo esto. Ves que aparecen acá imágenes, aparecen enlaces, aparecen precios. Todo esto lo podemos cambiar desde ya. Así de rápido. ¿Saben qué es lo que van a hacer? Algo bastante sencillo. Van a dar clic acá donde dice Habilitar el constructor visual. Esperamos unos segundos. Y luego van a dar clic acá donde dice Empezar a construir. Acá nosotros podemos cambiar y colocar otra imagen. Por ejemplo, queremos colocar acá otra cosa. Encuentra tu casa perfecta, por ejemplo. Tan solo borramos todo esto y ponemos Encuentra tu casa perfecta. Lo que tú quieras. Y acá igualmente en la descripción. Ofertas en Lima, Perú. No te gusta este botón y si le das clic, ves que no sucede igual que las letras acá. Entonces hay algunas cosas que no puedes cambiar simplemente dando clic. ¿Sabes cómo es? Hay algunas casillas, por ejemplo, que son como casitas. Que simplemente pasas por ella y se va a activar como un rectángulo, pero de otro color. Por ejemplo esta, cada vez que paso por él, se para moviendo esta casilla. Y cada vez que quieres cambiar una sección, siempre busca esta parte que dice Ajustes de módulo. Que parece como una rodajita. Le das clic y vas a buscar dónde está, dónde dice Browse Listing. A ver, ah, es este, mira. Puede ser Comprar Ahora o Contáctenos. Contáctenos. Puede ser lo que tú quieras. Entonces acá dice, encuentra tu casa perfecta. Bueno, eso ya lo habíamos cambiado. Esta parte también, la de ofertas, también por acá lo podemos cambiar. Pero también por la parte de afuera que es bastante sencilla. Y de pronto tú dices, oye, pero a dónde va a ir esta, la gente cuando dé clic en Contáctenos. Ah, puede ir a una página de contacto. Acá te dice dónde va a ir, cuál es la dirección. Puede ser una página de contacto. Podemos inventar una página de contacto. En realidad, ya existe una página de contacto que hemos creado. Que es tudominio.com slash contacto. Vamos a pegar esa página. También puede ser un enlace hacia WhatsApp, un enlace a llamada, lo que tú quieras. Acá tú le puedes decir que va a esta ventana o es que se va a abrir en una nueva ventana. Bueno, eso ya es aparte. La parte de fondo, no me aparece un fondo como este naranjita, como para cambiarle. Pero, si nosotros venimos a la parte de diseño, vamos a la parte de botón. Y acá en la parte de botón, mira, aparece justo este naranje. Es este. Ah, ya, de repente no te gusta y le quieres otro colorcito. ¿No? Y la parte de, por ejemplo, el borde, también lo quieres del mismo color. Te puedes decir el mismo color, amarillo. O también puedes darle a clic acá y puedes seleccionar otro color. Este mismo color, por ejemplo, a mí me gusta más el verde. Puede ser que el verde me gusta más. Entonces, agarro este mismo código, lo pego acá y ves que se cambió otro color. De repente, esta parte, si no quieres guardar los cambios, simplemente le das la X. Yo creo que ese color está muy bien. O sea, el naranja contrasta bien con todo. Y solamente voy a poner acá, contáctenos. O contáctame. Lo que tú quieras. Una vez hecho esto, y también le voy a colocar el enlace. Recuerda que el enlace es muy importante. El enlace es tu página slash contacto. Una vez hecho esto, para guardar estos cambios, vas a dar clic acá en la buena. Y listo, ya está. Se hacen muchas cosas. Puedes ir manoseando toda la plataforma. Recuerda que todo vamos a ir haciéndolo paso a paso. Pero este es un resumen de todo para que hagas una página rápida. Con estos conocimientos, simplemente lo puedes ir haciendo. Recuerda que también podemos achicar esta parte. ¿Ves? Podemos achicar. De repente no te gusta así como está. Entonces, la podemos achicar. Pero lo vamos a dejar de momento tal cual. Estas partes también. Solamente pasamos hasta que nos aparece la flecha tan solo en modo vertical. La podemos cambiar. ¿Qué también podemos cambiar? Todo lo que seleccionemos. Ves que cuando selecciono acá esta imagen grandota, se activa este rectángulo azul. Y aparece esta parte que dice ajustes de módulo o ajustes de sección. Le damos clic y vamos a buscar dónde está esta imagen. ¿De repente es el enlace? No, no está en el enlace. ¿Está en el fondo? Sí, está en el fondo. Podemos dar acá. Damos clic acá. Y subimos la imagen que nosotros querramos. Pónganse que yo quiero poner esta imagen. Vamos a subir esta imagen. Vamos a subir la imagen. Y ya. Se cambió totalmente. Incluso la puedes adaptar a lo que tú quieras. De repente no es casas. No tiene nada que ver con casas. Tú la puedes adaptar a tu negocio. A lo que tú quieras. Para guardar estos cambios, simplemente haz la buena y ya estarían cambiados. Pero en este caso yo creo que está bastante bien esta. Pero, bueno, esta es como una casa de Estados Unidos. Una casa extranjera. O sea, si tú vas a hacer para el tema inmobiliario, tienes que poner algo más acorde a tu sitio. ¿Listo? En la parte de acá también lo puedes editar. También lo puedes borrar. Pero también lo puedes cambiar. Mira. Todo esto de texto lo puedes cambiar. Tan solo seleccionas y pones tu número. Puedes colocar también tu correo, tu dirección. Y acá donde dice Register for Free. Seleccionamos y se activa esa casilla misma que te había dicho. Entonces buscamos donde diga Register for Free. Y la cambiamos. Regístrate. Gratis. Y el enlace también podemos poner acá. Digamos que ponemos la página de contacto también. Listo. Ya está. Le damos la buena y ya está cambiado. Podemos cambiar absolutamente todo. Incluso el fondo. Ves que el fondo es un tono gris. Le puedes cambiar otro tono. Al que tú quieras. Entonces esta parte también la puedes cambiar del mismo modo que hemos estado cambiando las letras. Y del mismo modo que hemos estado cambiando las imágenes. En este caso esta es una imagen o icono. Y podemos cambiar los iconos por el que nos parezca mejor. O bien podemos eliminar para que no aparezca ningún icono. Hay muchas funciones. Son bastante intuitivas. Cambiarle todo. Incluso el fondo. Vamos a darle la buena. Y todo esto lo podemos ir modificando. Incluso este botón le podemos cambiar la letra. Recuerden cambiar. Este es un botón. Entonces le podemos cambiar acá el color también. Y en la parte de enlace también le podemos dar un enlace digamos de contacto también. O un enlace dentro de tu sitio web. Pero acá como que yo veo que esto está por demás. De repente para ti si se acomoda a tu necesidad. Entonces puedes poner esto. Y acá también yo pienso de que esta parte de búsqueda. Ah, esta parte de búsqueda si está bien. Lo podemos dejar. Y esta parte de repente está muy separada. Entonces venimos acá y la juntamos un poquito. Y ya está. Esta parte también. Y ya estarían los sitios. De igual manera acá puedes cambiar tu imagen. Recuerda que para que estén bien centradas. Estén bien acomodadas estas imágenes. Tienen que ser del mismo tamaño. Entonces lo que tienes que hacer es que antes de subirlas. Trata de editarlas para que tengan una imagen proporcional. A lo que se le va a subir. O sea, por lo menos que sean del mismo tamaño. Para que no se malogre todo esto. Recuerda como te había dicho. Cada vez que quieres cambiar algo. Pasas el mouse encima. Y se va a activar una de ellas. Mira, en este caso se activó esta casita. Entonces vamos a dar clic ahí. Y acá está la imagen que podemos cambiar. Tan solo le damos clic. Damos clic en subir archivo. Y subimos la imagen que vamos a cambiarla. Simplemente eso. Recuerda. Y por favor. Recuerda que estas imágenes que no pesen mucho. Te recomiendo que no pesen más de 120 KB. Si es posible que pesen 50. Damos clic en bien. En la buena. Y ya. Ya estaría cambiado. De igual manera esta parte ya la hemos visto. Le podemos cambiar el texto. Le podemos poner el enlace donde está esta casa. Para que la gente pueda ver los detalles de esta casa. O de repente no le pones una casa. Si no le pones un producto. Y acá le puedes poner ver más. Acá le puedes cambiar el precio. Vamos a ver si lo puedo cambiar de manera manual. Si lo puedes cambiar de manera manual. Pero también hay otra opción. Si paso por acá. De repente acá también lo puedo cambiar. ¿No? Acá también lo puedes cambiar. Y acá adentro. También hay otras opciones. Por ejemplo. Para ponerle negrita. Para subirle el tamaño. Para ponerle negrita. Para centrarlo. O ponerlo a un costado. Muchísimas formas de modificar todo esto. Parece. Es muy parecido a Word. Así que. También le puedes poner un enlace. También le puedes poner un fondo. Y hay muchas cosas que vamos a ir tratándolo todo. Paso a paso. En esta plantilla que tiene muchísimas opciones. Para hacer páginas web profesionales. De igual manera. Aquí en la parte de abajo. También lo podemos cambiar. El fondo de acá en la parte de abajo. También lo podemos cambiar. Y así es con. Nos puede quedar una página. En este caso. Cuando termines de hacer todos los cambios. Que tú creas. Que tu página ya está lista. Le vamos a dar clic acá. Donde están los tres puntitos. Y damos clic acá. Donde dice guardar. Súper sencillo. Ahora vamos a ir a otra sección. Dentro de nuestro sitio. Para ir a Wordpress. Directamente podemos ir acá. Donde dice B doble. Damos clic B doble. Y para ver las demás páginas. Por ejemplo acá páginas. Y vamos a dar clic acá. Donde dice contacto. Y vamos a dar clic en editar. Podemos subir más plantillas del mismo modelo. Si nos ha gustado el primer modelo. Podemos usar lo mismo. Damos clic acá. Donde dice usar el constructor Divi. Damos en cargar diseño. Vamos a escribir home. Que es esta. La que abajo. Es la que habíamos escogido. Pero podemos darle clic. Y también podemos ver otros modelos. Mira. Podemos agarrar. Podemos jalarnos. La parte que dice contacto. Y pues sacarnos cada una de las secciones. Que tiene Divi. Respecto a esta plantilla. Por ejemplo. En esta. La página de contacto. Puedo subirle esta de contacto. Mira. Viene todo. Incluso el modelo. Que va a ir acá. El mapa. Viene el formulario de contacto. Viene la parte de blog. También podemos jalarnos. Una parte de blog. Que tenga nuestro sitio. También la parte de. Acerca de nosotros. La parte de landing page. En caso que. Que estés vendiendo. Una casa específica. O unas casas. De una categoría específica. Mira. Está fantástico. Se ve muy bien. Entonces. Podemos sacar las. Incluso. A ver. La lista de propiedades. O sea. Estas. Acá también. Puede ser como que. Servicios. O productos. Y acá. Puedes poner imágenes. De cada uno de tus productos. Puedes colocar también. Una sección. Donde dice. Nuestros agentes. O nuestros representantes. Y ahí. Puedes poner detalles. De cada uno de ellos. En este caso. Voy a jalarme. Esta de contacto. Recuerda. Que esto. No es obligatorio. O sea. Te puedes jalar. La plantilla. De otro modelo. También. O sea. Puedes escoger. Otro modelo. En la parte de atrás. Digamos. Que a ti te gusta más. Este modelo. Contactus. Y puedes usar. Esta de repente. De repente. Que no vaya a una iglesia. Sino que vaya algo. Más referente a lo tuyo. Puedes escoger. Lo que tú quieras. En este caso. Me ha gustado bastante. La plantilla. Que hemos usado anteriormente. Y esa es la que voy a usar. Para la parte de contacto. Listo. Vamos clic acá. Donde dice. Use this layout. Y listo. Una vez que hagamos esto. Damos clic acá. Donde dice. Actualizar. Y podemos ver. Cómo es que quedó nuestra página. Vamos a la parte de contacto. Y vemos que está fantástico. ¿Cierto? Está muy bien hecha. Para hacer los cambios. De este sitio. Simplemente damos clic acá. Donde dice. Habilitar constructor visual. Y podemos empezar. A configurar. Absolutamente todo. Lo que no les he enseñado. Antes. Es cómo configurar. Esta parte del formulario. Simplemente. Seleccionar. Y te va a aparecer. Se va a activar. Ves. Que se activa esta siempre. Le damos en la rodajita. Y acá podemos. Cambiar esto. Por ejemplo. Decirle. ¿Sabes qué? Acá donde dice. Primer nombre. Que diga. Nombre. En español. Y así vamos cambiando. Damos clic acá en atrás. Y damos clic acá. Donde dice. Last name. Por ejemplo. Y acá ponemos. Apellido. Y así podemos ir cambiando. Si queremos. Podemos decirle. Que queremos eliminar una de ellas. Porque está. Está sobrando. Digamos que no quieres que aparezca. Entonces le damos acá. En este tachito. Ya. Acá puedes hacer muchas cosas. Y lo más importante. Por ejemplo. El título. Por ejemplo. Podemos poner. Contacta. Con un agente. En esta parte que dice. Here use. Es este botón. Por ejemplo. Solicitar. Solicitar. Asesoría. O contáctanos. O contactar con agente. También puede ser. Lo que tú quieras. Es el botón. De esto. También. ¿Qué es lo que puedes poner? Dentro de correo. Puedes colocar el correo. Al cual va a llegar. Esta información. Acá puedes colocar. Ese correo. Y en la parte de patrón de mensaje. Acá te da una ayudita. De cómo es que funciona todo esto. Pero lo vamos a ir tocando más adelante. Es como personalizar el mensaje. Lo vamos a hacer poco a poco. Ten mucha paciencia. En todo esto. Y también la parte de reirigir. Acá podemos reirigir a la gente. A una página de gracias. Por ejemplo. Podemos ponerle un fondo. Y hay muchas cosas. Recuerda que. Después de hacer todos estos cambios. Para que se guarden. Das clic acá en la buena. Y ya estaría. Esta parte lo podemos configurar. Y esta parte que ves en azulito. También la podemos configurar. Seguramente es esta parte de fondo. Bueno. No es esta parte de fondo. Pero vamos a ver. Cuando no te aparece eso. Entonces de repente está por acá. Vamos a dar clic acá. En fondo. Seguramente es un fondo secundario. Ves que es este fondo. Entonces también le puedes cambiar. Pero este fondo ya está. O sea. Es una imagen con un azul. Como ves. Porque si le cambias por una imagen sencilla. Como que se va a distorsionar. Así que ten cuidado con esto. Porque esta es una imagen. Y encima tiene otra. Ves que. Tiene como que una imagen que la han subido. Y le han puesto un fondo. Digamos que. Ese color que le han puesto. Ese medio moradito. Medio azulino. Eso lo han puesto. Entonces acá en Divi. Hay muchísimas opciones. Damos clic acá. Donde dice la X. Para que no se guarden esos cambios. También podemos cambiar al modelo que está acá. Recuerda que es aquí. Y podemos cambiar también las letras. Podemos cambiar acá el botón. Y podemos cambiar todo. Súper sencillo. Cualquier plantilla que te subas del Divi. Va a tener esta función. Lamentablemente. Si tú usas una plantilla pirata. Esas Nullet. Que andan por ahí. Es probable que tu sitio sea vulnerable. Y aparte tenga muchas fallas. El sitio es más. Con el tiempo puede hacerle que. De que ya no puedas modificar ciertas secciones. Yo también he usado las plantillas de Divi Nullet. Y la verdad que son una mala experiencia. Y si tú quieres agarrar un proyecto serio. O dedicarte a lo que es diseño de páginas web. Te recomiendo que compres esta plantilla. O lo obtengas de algún modo. Pero la versión premium. Con todas las licencias ilimitadas. ¿Listo? Antes de terminar todo esto. Te voy a decir cómo cambiar el logo. Pero te lo voy a dejar en un video. Que ya lo he hecho anteriormente. Lo puedes revisar dentro de mis videos. Pero también te voy a dejar un enlace. En la parte de la descripción. Donde te enseño a cómo crear esto. Y los menús. Y todo. Absolutamente todo. Lo vamos a ir trabajando paso a paso. En todos los videos dentro de Divi. Para que te vuelvas un experto. En creación de páginas web profesionales. Con Divi. Estoy seguro que te ha servido bastante este video. Y ya sabes que si te sirvió. Dale like. O compártelo con tus amigos. Y suscríbete. Y activa la campanita. Que siempre estoy subiendo videos. Constantemente. Respecto a creación de páginas web. Con Word. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.